Eso es. Eso es. La eternidad mantenida encendido el fuego ¡Oh, sin piezas venidos! ¡Los amaré contigo! Y unidos conservaremos nuestro calor Y juntos entenderemos un antes sin destino Un romance del camino La noche del viento hará recordar ¡Muchísimas gracias! Lucharé hasta que pueda conseguir Él venció este miedo a no poder saber de ti Y esta batalla loca no encabra su derrota para poder venirte aquí Te seguiré esperando un adiós y hora de terminar ¡Los amaré contigo! ¡Oh, sin piezas venidos! ¡Los amaré contigo! ¡Los amaré contigo! Y unidos conservaremos nuestro calor ¡Muchísimos! ¡Juntos emprenderemos en la sesión, un ruido en el camino, y en la noche en que el viento volará recordarme! ¡Juntos emprendentes en la presión, un ruido en el camino, y en la casa en que el viento volará recordarme! Nuestro calor ¡Venga, vámonos! ¡Nufragaré contigo! ¡Nufragaré contigo! ¡Vamos a todos los que nos vamos! ¡Vamos a todos los que nos vamos! ¡A toda esta gente maravillosa! ¡Vamos a todos los que nos vamos! ¡Vamos a todos los que nos vamos! ¡A toda esta gente maravillosa! Un poquito más a la derecha, el gran Antonio Vetterlini A la batería, Manu Reyes A mi izquierda, mi hermano y compañero, Jorge Escoltero Y a mi izquierda, a mi derecha, no lo sé por qué soy yo Sí, sí, sí Déjame que yo te presente como el gran Mordigre Crepuscular Ahora sí, a mi izquierda, a mi derecha El uno y solo, el uno y solo, grande de los grandes ¡Carlos Escobedo! Los llamaré contigo Listo Y unidos conservaremos pues! ¡Carlos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!